¡Muy buenas noches y bienvenidos aquí! ¡Dos bienvenidos chicos de esta magnífica serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Vamos a seguir con nuestra aventura! Estamos en la casa Bueno, la puerta de la casa de Santa Claus Así que vamos a entrar chicos Ya de ya de ya Quiero ver a Santa a ver como se la gasta A ver como es Y... ¿Por qué no? Vamos a entrar, vamos a entrar, no me quiero liar mucho más Quiero ver ya esto, eh Ahí está Santa, eh Bueno, como dije en el anterior episodio, eh Aunque... Aunque haya cambiado de vestimenta Sora No está Ah mira, sí que está Aunque haya cambiado de vestimenta Sigue siendo la apariencia de Ciudad Halloween, eh Porque hasta tiene colmillos Y yo me había fijado en el anterior episodio con las ojeras Pero tiene también los colmillos, eh Ojalá que haya sido un chico bueno Sora Salvó los mundos, tío Del Kingdom Hearts Bueno, de la oscuridad, ¿no? ¿Y ahora qué? Algo ha pasado ahí, eh En la cocina O en la despensa Vale, chicos Tenemos aquí Hola Ahora Tenemos aquí esto A ver que nos sale Impulso hábil En el anterior episodio estuve metiendo impulsos hábiles Y me parece que me quede a uno, eh A uno de poder conseguir una habilidad Así que, impulso hábil Para Sora Vamos a ver Como lo hemos dejado Las habilidades de Sora Eh 5 De De PH Así que vaya suerte Extra Pyro Que no suelo utilizar mucha magia, sinceramente Y Extra Invocar Que es lo que yo quería poner Vamos allá Extra Invocar Vamos a ver Que lo que tenemos por aquí Es que me son Un poco Incómodos, ¿vale? Son Me son Un pelín incómodos El El invocar Y todo esto, tío Es verdad, eh Pues antes ha ido por ahí, ¿no? Sí Se ha ido por aquí Vale, vamos a pegar aquí una guardada Me parece que no hemos guardado Pero Ahora le vamos a pegar la guardada Rápido Vale, chicos Pues esto está ¿A qué tenemos por aquí? A ver si hay algún cofre o algo Pero no Venga Vamos a la cocina Bueno, la fábrica de 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 juguetes Uy Esto me quiere sonar, eh Esto me quiere sonar a mí, eh Uh Se me ven Se me ven puntos en la cara No me había fijado, tío Ya está Se me ven puntos en la cara, tío De De la luz ¿Qué quieres ver? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Clavos! Me parece que... Bueno, sí, sabemos que Malefica los ha... Engatusado o algo Pero tiene que salir Ugi Ugi, es que me suena que Ugi Ugi estaba aquí ¿Se quedan las huellas, tío? O desaparecen, desaparecen, ¿eh? Sí, se desaparecen A ver Ah, vale, vale, vale ¡Uop! Dios, no me lo esperaba, ¿eh? Ven aquí anda ¡Coño! Ahora, tío, te he pillado ¡Qué buena, ¿eh? ¡Coño! Ahora te he pillado, tío ¡No, que no te pillo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! Lo que se ha comido todos los puntos de fusión Pero bueno ¡Ey, mira lo que... No lo haya visto esto, ¿eh? Esto no lo haya visto yo, tío Vamos a pillarlo Piezas de la Aurora Yo creo que quieren... Que quieren invocar otra vez a Ugi Ugi, ¿eh? Quieren revivirlo o algo Es que me quería sonar, tío Así que... Seguramente Seguramente Maléfica quiera Revivir a Ugi Ugi o algo, ¿eh? Venga, vamos a las tierras De no sé qué Tierras remotas, perdón Tierras remotas ¡Uh! Ah, nada, nada, nada No hay quien me tosa, ¿eh? Ya, 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 ya Que te emocionas Seguimos las pisadas ¡Uh! Magia aumentada pH es máximos aumentados, ¿eh? Perfecto Hemos subido de nivel Y... Hemos conseguido... pH, tío Vaya suerte Aún no la podemos poner Así que nada Venga, nos vamos, chicos ¿A dónde tenemos que ir? Ah, vale, ya está Cinemática Vamos a ver qué es lo que pasa Echo Maléfica A ver qué es lo que quiere, tío ¿Por qué le pondrán Echo, tío? I think a change of plan Is called for Revenge before pleasure After all What kind of revenge? The magnificent malevolent kind Of course That sounds really bad Like Oogie's kind of bad And that's super duper bad Oogie Boogie That bag of incensed insects Hmm How intriguing And where might I find him? Jack and his dumb stupid friends Destroy him Si Ah, yes Now I remember Lo va a reivir Lo va a reivir Es que me sonaba a mí, tío Que salía oogie boogie aquí Vale, pues Eh, ¿dónde tenemos que ir, tío? Venimos de aquí Allí, ¿no? Ah, sí, mía, mía Se han abierto las puertas Ahora lo estoy viendo, eh Que están las puertas abiertas Cuidado, eh Cuidado con esto Vale ¿Queda alguno más? Sí Voy a pillar todo esto de fusión, tío Porque me puede venir muy bien Aquí, aquí, aquí Se ha ido por aquí, se ha ido por aquí Ojo Qué buena, eh Jack Eh, nivel aumentado para Jack Eh, fuerza aumentada Perfecto Fuerza aumentada Cuando Jack es Es mágico Raro es, eh Muy raro Pero bueno Como un millón de puertas Ha, ha, ha Tengo realmente Tengo una de las puertas Maleficent Maleficent De verdad Tengo que verás Maleficent ¿Tienes reminente a Sara, Donald y Goofy? ¿Quién me recuerda? Ah, tú eres demasiado No, 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 no No, nunca olvidaré Lo que hicieron conmigo Eh, ¿qué fue lo que hicieron conmigo? ¿Habaste a ti como un bug? Eso suena malo Y Jack helped Aún más peor Ellos crearon Eso es correcto Eso es correcto Eso es una cosa que no me olvidaré de pronto Es la última cosa que me recuerda Y es la única cosa que me recuerda hasta que me enseñe a esos chlóns no me confiar con el señor Oogie Boogie Sí, eso es correcto Eso es el espíritu Y yo ya tengo el plan perfecto en cuenta ¿Tienes conocido de la torre de Navarra? ¿Qué le pasa? ¿Se ha dormido o qué? ¿Ves lo malo que estás? Ah, parece que necesita más tiempo para recuperar Ustedes tres Estén aquí y mantén a Sora y los demás ocupados Mi corazón te ayudará pero no me fallece A ver que sin corazones ¡Uh! ¡Boss! Bueno, no creo que sea boss No creo que sea boss porque tenemos que enfrentarnos a Uki Vamos a ver, chicos Vamos allá ¡Uy! Se ha comido uno de los chiquillos ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Y tiene un montón de vida Pero también tiene muy mala defensa Tiene muy poca defensa Estoy quitando mucha vida ¡Me cago en la mierda! ¡Qué buena, tío! Golpe de instructor Bien ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Venga, tígame otra! ¡Tígame otra! ¡Mierda! ¡Ah! Me ha pillado, tío Me ha pillado, eh Me ha pillado Maldita sea, tío ¡Mierda, tígame otra! Vale, no es difícil, eh Lo que pasa es que me ha pillado, tío Me ha pillado de mala manera, eh Buena, 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 buena Hay que tener mucho cuidado, eh con esos ataques que tiene porque no son no son flojos que digamos, eh Vamos a intentar mantener que no me dé Venga, golpe de instructor con Goofy No llego ni de coña, chaval No llego ni de coña, eh ¡Dios! Me mareo, tío Me mareo Si me quedo debajo suya no te voy a tener ningún problema, eh Yo creo que tiene que ver con esto, eh ¡Oh! Le he pillado, le he pillado, le he pillado, eh Tiene que bajar, tío Ahora le bajo, eh No puedo invocar, eh Quería probar a invocar pero no puedo ¡Ah! Ha salido ahí un triángulo que no lo puedo pillar, eh Hostia, se ha comido al otro chiquillo, eh Cuidado, eh Chicos Cuidado, eh Vamos para allá Vamos para allá Forma valiente, eh Está fuera, tío Ahora sí que está fuera, eh Ahora sí que está fuera este, eh ¡Oh! Me he pillado, eh Ahora, ahora, ahora Está fuera, eh ¡Ahí está! ¡Vámonos! Es clarísimo, eh La verdad es que me ha costado en cuanto a que me han matado una vez pero porque no me lo esperaba, tío los ataques y la segunda vez ya sí que le tenía pillado ya sí que le tenía pillado lo que son los los bloqueos y tal Tenía patrón es que este este sí que tenía patrón se notaba muchísimo Bueno, pues ya vamos a ver a Buggy y dice Ugi ¿No es el mismo que una vez intentó dominar Ciudad Halloween? El mismo, amigos aquí huele a problemas ¿Queréis problemas? Pues escuchad nuestro lema Ahí va como si como si no tuviéramos bastante ya Bueno, pues tenemos que ir a Ciudad de Navidad, eh Creo Uy, Santa te has perdido, tío Sí, se ha perdido se ha perdido Santa Claus Santa Claus I was hoping I was hoping I'd find you here You see It's very important that you go back to Christmas Town I'm afraid something terrible is going to happen if you don't Well, I am behind on my preparations All right Tell Jack I'll be waiting for him at home He had something to say to me about Christmas But that's just it Please Go home and lock the door And if Jack knocks don't open it There The large one in red All I gotta do is kidnap him That's right Lock him up at once Then begin destroying Christmas Town That's sure to make Sora and the other fools come running And then they're all mine Yes And in the meantime I'll turn Santa Claus into Santa Heartless Are we done? Who's there? What do you think? Jack He has secuestrado a Santa Claus Oh no Oh no Y se dirigió hacia la ciudad de la navidad Vamos Jack que te prisa No Pues vamos a Ciudad de la navidad Vamos a Ciudad de la navidad porque Porque Venga Tierras remotas Aquí tendremos cinco razones Vamos allá Bom 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 Este también está afuera Buenísima Buenísima Me parece que Tiene que quedar más Algo más Ahí Esto es lo que yo estaba esperando Vale Perfecto Chicos Vamos para allá Ahí lo tienen a Santa Claus A Santa Claus A Santa Claus Anda Ya está haciendo de las suyas Espera ¿Os imagináis a Santa Claus de sin corazón? Espérate que he hablado antes de la cuenta de la cuenta Ah no Anda ¿Te has olvidado already forgotten who brought you back you insulin bagger bugs Sorry I can't remember a thing Very well you ingrate You Ingrate Espérate Que aún nos va a tocar la lucha contra Wibugi Y un poco chetadillo, eh Va chicos, pues vamos a dejarlo por aquí Lucharemos contra Wibugi En el siguiente episodio Ya sabéis que os ha gustado Dadle a like y me podéis dejar un comentario abajo También recordad que os podéis suscribiros a mi canal Y me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Mixer Y en Twitch, abajo en la descripción Tenéis todo lo mismo y muchas veces así ¡Adiós!